Señores, Abinader cumple el primer año de gobierno. El presidente Luis Abinader anunció que para brindar todos los avances democráticos, para brindar todos los avances democráticos que se han conseguido en el país, va a proponer una reforma de la Constitución que haga imposible volver a la situación anterior y que consolide definitivamente junto a otras conquistas la independencia del Ministerio Público. El jefe de Estado sostuvo que los dominicanos valoran la decisión de nombrar una Procuradora General Independiente como uno de los cambios más importantes de su gestión. El Ejecutivo también se refirió a lo que definió como una intensa agenda nacional de reformas que tiene el país por delante en los próximos años. Abinader hizo alocución desde las escalinatas de la esplanada del Palacio Nacional adornadas con banderas dominicanas y alfombras rojas, frente a funcionarios, representantes de la sociedad civil, empresarios, deportistas, dirigentes políticos y personalidades entre las que se encontraba el expresidente Hipólito Mejía. El discurso ha tenido respuestas de toda la población a favor y en contra, sobre todo de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Una comisión del Comité Político del PLD, encabezada por su secretario general, Charlie Mariotti, criticó cada punto tocado por Abinader en su presentación de memorias y lo calificaron como un gobierno en reversa. De su lado, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo estuvo concentrada en muchas promesas y pocos hechos, aunque reconoció que un año es muy poco tiempo para cumplir con los objetivos que se plantea un gobierno. Entiende que ha sido suficiente para que ya se vean los reflejos del cambio. Señores, yo como persona, como joven, veo muy bien el discurso de nuestro señor presidente Luis Abinader, el cual es una persona diferente a todos los presidentes que han pasado por este país. Se ve que está hablando con palabras futurísticas y se ha visto el cambio totalmente en lo que va de gobierno. Un año, que un año no es fácil usted enderezar un país como lo había dejado el pasado gobierno, con tantas deudas. Y como dijo el presidente, que señaló en gran parte, que los que están pidiendo explicaciones son ellos que las tienen que dar, el pasado gobierno, porque endeudaron el país. Todavía un año hay que coger préstamo para hacer cualquier cosa. Entonces, los que estaban antes están preguntando qué hacen con el dinero y es enderezando el país, ya que ese gobierno pasado lo que hizo fue derrochar dinero más y mejor. Claro. En cuanto a los empleos, no se refirió a eso, pero sus funcionarios ya van dando la luz a los empleos, que está difícil la situación. Pero esas personas que trabajaron con sus dirigentes deben entender que hay que esperar, porque no se puede poner una persona sin conocimiento en una parte y no todo el mundo acepta los trabajos que se le consigue. Claro. Pero esperemos en Dios que este país coja otro rumbo de la mano de nuestro señor presidente Luis Abinader, que es un hombre de familia. Se ve que es una persona desinteresada totalmente, cero aparataje, como los otros presidentes. Y es muy bueno que muestre su familia siempre en las actividades. No, y concuerdo con el comentario de Margarita, porque ya decía, lo cual es claramente notorio, de eso, de que un año no es suficiente, las cosas no se hacen por arte de magia. Y como decía Néstor, todo lo que dejó el gobierno pasado, además de este enfrentamiento con la pandemia, complacer a todo el mundo, porque es serio, que la gente quiere que lo complazcan. Si nos llevamos de complacer, pues entonces nos retrasamos. Y también que su gobierno hasta ahora ha sido un gobierno transparente. Han salido a la luz muchas cosas que tenían tapado el gobierno pasado, que nosotros no estábamos informados tanto mucho como la juventud. Que antes el gobierno pasado era porque aquel me daba dinero y yo hacía esto, aquel me daba esto y yo hacía lo otro. Esto ha sido un gobierno transparente que no ha enseñado cómo se debe de dirigir. Realmente yo estoy como joven, he visto todo lo que él ha hecho. Realmente de mi parte, de mi opinión, ha hecho un buen trabajo. Y ahora que le falta todavía. Solamente tiene que desesperarse, porque si fuera por arte de magia, está llorado. La gente que nos llame a 809-725-0505, viene con nosotros. ¿Qué le pareció el discurso de anoche del presidente? ¿Cómo ha sido este primer año? ¿Si ha sido bueno, si ha sido malo, si ha sido regular? Para mí, el gobierno va bien, pero tiene que mejorar. Lo digo, porque el gobierno todavía tiene muchas cosas que hacer en cuanto a la corrupción. Además de caerle atrás a los demás, tienen que caerle a los que están ahí metiendo mal y haciendo cosas medio raras, que han hecho cosas medio fuera de la ley. Entonces, pues... Para yo catalogar este gobierno, debo esperar que haya más años, porque yo creo que todavía están acomodando los muebles en el palacio. Un año pasa de una vez, y es un país muy difícil, muy difícil. ¿Complicado con gente que...? No, que sí, que sí, lo de tan grita y se lo lloran, que hay que tener cuidado. Un país donde el fin del mundo va a comenzar y después va a terminar. Así mismo, porque aquí nadie es conforme. Entiendo, usted tiene que tener un conocimiento muy amplio para usted ser conforme, hasta con una reforma. No, pero yo ando en emisora, emisora, hablando ellos. Que era procurador, ¿cómo que se llama? Francisco Domínguez. Ay, Dios mío, ¿eh? Domínguez Brito, ¿con qué cara tiene ese señor? Y que ir a las emisoras, pero es que lo invite, mamalo. No recibió un caso la procuraduría, ese señor, en lo que estaba ahí haciéndose rico. Además, todavía andan con escoltas personales, esa gente, tanto dinero, se roban el país. Y andan por televisión, ellos hablando, pidiendo que tanto préstamos. Ustedes no dejan dinero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero el mismo presidente, el mismo presidente anterior, el señor Danilo Medina, habría dicho que el gobierno no iba a tener, o sea, el gobierno que iba a llegar no iba a tener margen de maniobra para resolver los problemas del país por las tantas deudas que cogió el PLD en 16 años de gobierno. Entonces, el mismo PLD ahora está criticando al PRM por tomar deudas, que hay que tomarlas, sí, pero con mucho cuidado, porque una cosa es tomar deudas, pero si el país tiene capacidad para pagar esas deudas, no hay problema, pero tampoco dejarla crecer tanto. Y hay que tener mucho cuidado ahí, el gobierno tiene que tener mucho cuidado, pero el PLD no tiene calidad moral para hablar de préstamos del PRM. Eso es increíble, eso es increíble, y por emisoras, es importante, están ellos balanceándose y hablando y preocupados que el país, por lo tanto se le había preocupado antes. No hay calidad moral para ni Domínguez Brito, ni fulano de tal, ni Lionel, pues ninguno tiene calidad porque Lionel... ¿Lionel es defensor de los pollos ahora? El defensor de los pollos cuando él ni se acordaba que aquí se vendía pollo en su gobierno. El maestro del robo y la corrupción. Escúcheme de nuevo, escúcheme. Escúcheme de nuevo, hablando bonito, viaje van y viaje vienen. El pollo está a 100 pesos, es para adelante que vamos. ¿Eh? ¿Y entonces? Pues no podemos, no podemos.